Gracias, señor presidente. En estos días hablábamos tanto en la Comisión de Empleo, Industria y Turismo como en el Pleno anterior sobre diversas propuestas para desestacionalizar el turismo. Este era el título original de la interpelación que dio motivo a la moción que ahora presenta Ciudadanos, pero que está haciendo ya solamente referencia a senderismos. En ambas situaciones comentamos que para alcanzar los objetivos había muchas cosas que cambiar, sobre todo la temporalidad de los programas de gobierno que propone el Gobierno. Consideramos que tienen que tener unos periodos creíbles para que puedan realmente llevarse a cabo los objetivos esperados. Habría que realizar también las valoraciones de las medidas aplicadas en los programas anteriores, su grado de éxito y fracaso, y que estos sirvieran como marco para los nuevos programas. Que las iniciativas gestionadas por la Administración no quedarán sin seguimiento cuando terminan los programas que los diseñaron. El sentimiento de abandono en las emprendedoras y los emprendedores que se volcaron en ser conejillos de Indias y a los que normalmente se termina diciendo que ya no hay presupuesto porque esto ahora vamos a desarrollar otro plan que va a dinamizar, etcétera, etcétera, hacen que ustedes tengan muy poca credibilidad. Y hay un sentir general de que esto del turismo, como parece que les viene semirrodado, no hay que darle más que una vueltina con un buen título cada cuatro años y a dejarlo rodar. Nos sorprendió la rapidez con la que la diputada socialista explicó en la Comisión de Industria que llegaba tarde y mal una PNL presentada sobre turismo. ¿Qué quería decir en ese sentido? Que ya no podremos decir nada en el tema de turismo a alguien que no sea socialista en la Junta porque el consejero tiene ya adjudicado de forma definitiva el programa de turismo sostenible Asturias 2020 a espaldas de esta Cámara. No, señoría. Podemos y tenemos que decir muchas cosas y este Gobierno tendrá que acatarlas si consiguen la mayoría en el Pleno. Recuerden que no disponen de mayoría absoluta y aquí ocurre que ya no se duplican, no coinciden muchas veces, las decisiones legislativas y las ejecutivas, sino que hay que hacer una nueva forma de hacer política en la que se tienen que ir acostumbrando y bajar esa prepotencia de la vieja política. Estamos trabajando para que sean decisiones tan plurales como la sociedad a la que representamos todos y todas en esta Cámara. Y no pienso admitir que nos pongan una puerta cerrada delante de las narices. Ninguna diputada de este hemiciclo llega tarde y mal a nada en esta Cámara, que será la que tome las decisiones sobre las propuestas y no el Gobierno, que es el que los tiene que acatar. Hemos presentado una enmienda al punto B y queremos decirles que estamos de acuerdo mayoritariamente con toda la moción que presentan, pero voy a hacer hincapié en algunos puntos. Por ejemplo, en el punto A les recomendamos que, si quieren, seguir manteniendo abierto el sendero interior GR-109, que comiencen a recolocar paneles y a realizar las pertinentes obras de desbroces y señalizaciones, además de actualizar la información de la web. O a lo mejor tendrán que cerrar la senda del oso y esta misma senda, debido al estado ruinoso que tiene en muchos sitios y a la falta de transitorialidad. No se puede pasar, hay que desbrozar en muchas zonas. Y luego, además, tenemos las consecuencias del incendio. Hay tramos muy grandes, como con Arangas, en la que pasa el GR-109 y que están absolutamente quemados. Con respecto al punto B, ya presentamos la enmienda que hace referencia a que se cumplan las normativas vigentes con respecto a la protección de los espacios protegidos de la zona de la ría de la villa. Estamos completamente de acuerdo en un portal de la UFL, que se tiene que centralizar la información. Con respecto a la promoción externa, estamos también de acuerdo en que hay que empezar a hacer campañas unificadas de todas las iniciativas que pueda haber en Asturias. Estamos de acuerdo con la red de albergues y refugios de montaña del Principado. Con respecto al punto del parador de Braña-Gañones, si realmente la idea es hacer un refugio de montaña, refugio, no volver a hacer un hotel y que se desarrollen actividades divulgativas, educativas, con centros escolares orientados a conocer la flora, la fauna, etcétera, también estaríamos de acuerdo. Pero tenemos un problema con el cuarto punto. Y es que no creo que sea presupuestable el hacer un nuevo museo. Nos parece difícil económicamente la situación en la que está Asturias y, sobre todo, en el Consejo de Cabrales, que ya tienen la Casa Bárcenas, por ejemplo, y están allí las reproducciones de la Cobaciella, de las pinturas de la Cobaciella, y no se le da absolutamente ninguna promoción ni divulgación. Es un edificio que ya existe. Entonces, en principio vamos a pedir la votación por puntos para… no podríamos aprobar ahora mismo que se presupuestara un nuevo museo cuando ya existe otro museo que está infrautilizado. Muchas gracias.